bueno buen día es mucha motivación es lindo regresar al país luego de tanto tiempo para jugar un partido como éste contra un rival como esa prisa lo que representa esa prisa para nuestro país entonces me genera mucha ilusión a mí y obviamente todo el equipo toda la institución de comunicaciones estar representando a guatemala en una competencia internacional y contra un rival tan difícil como como la esa prisa me genera mucha ilusión esa prisa es un gran equipo lo hemos estudiado mucho yo lo principal he estado siempre muy pendiente del fútbol de acá me siento muy orgulloso de regresar al país y regresar con un equipo como siendo parte de un equipo como comunicaciones luego de mucho tiempo de venir y presentarme de nuevo en el fútbol tico este con esta camiseta me genera mucho orgullo y obviamente contra esa prisa creo que es un lindo parámetro para para ver este lo que vos estás diciendo lo del nivel verdad el fútbol guatemalteco ha aumentado mucho su nivel en los últimos años entonces creo que las cosas no van a ser tan fáciles o no a ver tanta diferencia como se marcaba antes verdad entonces creo que va a ser un lindo juego y un bonito espectáculo madre me 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 me